hey qué pasa gente qué tal sean bienvenidos a un nuevo episodio en el canal esta vez nos encontramos en llanacoche ubicados a unos 5 minutos del centro del puyfe este centro es una asociación ecuatoriana de zoológicos y acuarios que principalmente se concentra en cuidar rescatar recoger animalitos que están por ahí descuidados de heridos están solos y cosas así vamos a ver qué tiene este lugar de entradita vimos un papagayo muy bonito más que de más ¡Gracias! Como ustedes pueden observar en los anuncios de las pequeñas señalétricas que encontrábamos atrás, estamos tratando de hacer lo más silenciosos posibles, pero acá a mis espaldas tenemos un letrero que dice que todos los animales que están aquí, que estamos viendo, son rescatados de la tenencia ilegal. Los que son rescatados de circos o los que les tienen como mascotas en las casas, todo ese tipo de malestares. Por eso es que nos impresionó a los que vinimos porque por algo nosotros pasaron unos monitos pequeños que con nuestra presencia no se asustaron ni nada, mejor se acercaron a pedir unos pequeños alimentos y actuaron de lo más normal. Así que una felicitación para este parque que está prácticamente en el casi céntrico de la ciudad de Puyo. Vamos a seguir viendo qué más tienen, qué animalitos más y una flora y una fauna espectacular la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Seguimos avanzando en el recorrido, hay más señaléticas que nos hacen reflexionar sobre la vida silvestre. Acá dice un dato curioso, ¿no? Que se calcula que en el reino animal hay 700 especies a borde de la desaparición y 2.300 seriamente amenazadas en todo el planeta. Pues es una clara evidencia que el peor enemigo de la naturaleza y de los animales es del mismo hombre. Porque como ustedes saben, algunas pieles de los elefantes del marfil o los colmillos los matan simplemente por el precio que tienen en el mercado. Incluso se puede decir ahora que es del mercado negro porque matar un animal ahora es penado por la ley y eso trae graves consecuencias. Hemos llegado acá a una jaula donde se encuentra un peor enemigo. Pequeño amigo de cascarón duro. Que como mucha gente se va a decir que los lobos hablan y se aprenden. No, pero aquí en letras negritas tenemos. Los loros no hablan, ellos imitan los sonidos. Posee una estructura cerebral con sondas distintas a la imitación de los sonidos. Incluso podemos ver diferentes tipos de loros que tienen el pico largo o el pico corto. Los loros con el pico que tienen curvado les ayuda a romper frutos duros o romper semillas y así consumirlos. Este video salió así de la nada porque decidimos venir a darnos una vuelta por acá por el Puyo. Y pues acá mi tío conoce unos lugares, nos llevó a conocer un lado, otro lado. Y nos trajo acá a esta reserva. Muy bonita, la verdad, súper chévere. Que te exigen que cumplas las normas de bioseguridad. Un montón de animales. Acá atrás tenemos un águila. Aquí. Está comiendo algo. Parece una pequeña rana, no sé. Pues nada, como les decía en este video de Imprevisto, yo el momento que nos invitó dije vamos, vamos al Puyo. Y mira una normativa súper importante aquí para que no se susten los animales. Dice, realice fotografías sin flash. Esto puede causar ceguera en los animales. Un dato muy importante. Ya que para las personas que van a la selva y toman fotos o en cualquier tipo de estos lugares, no se sabe, ¿no? Pues para que se haga una mejor foto se toma con flash. Pero ahora sabemos que eso ha sido muy malo para la salud, para la vista de los animales. Y como les decía, bajamos del Puyo. Sin más. Yo por ni sé qué motivo dije, bueno, voy a llevar la cámara. Por si acaso, se da algo para grabar. Y pues aquí estoy. Haciendo otro video. Haciendo otro video. Leí en muchos anuncios que este centro se dedica a rescatar animales. Y créanme que me he quedado impresionado porque las jaulas que tiene cada animal son muy, muy, muy grandes. Tienen, bueno, exactamente tienen paredes, pero en la parte de arriba no es tapado con techo. Sino que tiene una mallita muy fina y no interfiere con su medio ambiente. Por ejemplo, aquí nos encontramos justo frente a una jaula, como les iba diciendo, la pared del vidrio y en la parte alta tienen descubierto. Para sintetizar lo más que se pueda, su hábitat natural. Hemos llegado a un lugar súper chévere. Acá unas dalas para los que quieran tomarse unas fotos. Recuerden venir a Yanacocha, ubicado a unos 5 minutos más o menos del centro del Puyo. Pregunten su dirección. Yanacocha, un lugar espectacular donde hay buena señalética. Los animales están en perfecto estado porque les cuidan, a eso es a lo que se dedican. Los senderos súper bien distribuidos, bien señalizados, todo correcto. El agua limpia también. Y los animales en los árboles libres, en especial los monitos libres. Bueno, gente. para terminar ya el recorrido hemos hecho una parada obligada aquí para comprar unos deliciosos chifles personalmente son los mejores que he probado sin duda aquí en pastaza estamos ubicados en la moravia no olviden acá en la carretera principal hay un rinconcito una cabaña donde paradero el manaba ahí pueden encontrar estos chifles a un dolarito unos chifles especiales porque son hechos con verdes de acá del del oriente una claro y como buenos anfitriones nos brindan siempre un buen juguito de caña para este calor que hace acá en el oriente del ladito muy delicioso gracias tenemos los productos tenemos cañita picada juguito de caña chiflecito de sal de sal de dulce y papachina ayudemos al al pequeño emprendedor para que siga adelante en este tiempo que es muy difícil este tiempo de crisis de la pandemia y aportar nuestro granito de arena a todos los que se puede